Gracias Emanuel, y llegó el esperado momento en cada día que es la música y hoy recibimos a la banda marplatense Dulce de Jarana va a hablar uno, son siete, va a hablar uno en representación de todos Fede, muchas gracias por venir Bueno, muchas gracias a ustedes Bueno, muy contento, ¿sabés? Porque acá la gente está expectante ha visto, ha escuchado un poquito las pruebas de sonido los han aplaudido, hacen una música muy diferente, muy especial ¿Cómo la encuadraría? No sé si es bueno encuadrar, ¿no? los estilos, pero ¿para qué lado va? Es un poco complicado, la verdad que creemos que hacemos una fusión de música de muchos ritmos que hemos tocado con otras personas, entre nosotros, en otros momentos ¡Qué lindo! Y qué bueno, nos juntamos y empezamos a mezclar esos ritmos Bueno, acá está figurando, como les digo siempre en el programa que nosotros invitamos a los artistas de Mar del Plata, desinteresadamente, por supuesto con el afán de darlos a conocer, que los convoquen Los chicos son talentosos, son músicos, muy buenos todos ustedes Y bueno, ahí están las redes para que se puedan conectar con ustedes Sí, salimos como Dulce de Jarana en Instagram Perfecto Así que ahí pueden buscarnos y las cositas que vamos haciendo, las sorpresas ¿Y cómo hacen? ¿Ustedes componen los temas? Componemos todos nosotros, sí Son todos temas Unos genios totales Bueno, te dejo tocar ahora, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!